Cuando Binance te elimina de su lista de cotización, esto puede ser tomado como una sentencia de muerte para cualquier proyecto. Esto ha ocurrido hoy con un grupo de monedas que son reconocidas en el sector. Especialmente, estaremos hablando de OMG Network y también de Waves. Después de la eliminación, han tenido caídas muy importantes en sus cotizaciones y vamos a ver cómo han reaccionado ambos proyectos y qué se puede esperar más adelante. Comparto pantalla. Tenemos el anuncio oficial de parte de Binance y dice lo siguiente, que va a eliminar de la lista a OMG, a Waves, el Rappel, el envuelto de NXM y también a Chem a partir del 17 de este mes, del mes de junio del 2024. Por lo tanto, si usted tiene alguna posición abierta, sea en futuro, sea en spot, sea en producto ARN o lo que sea, usted debería ya estar convirtiendo estas monedas en USDT o retirarlas para luego enviarlas a otro intercambio que sea compatible. Por ejemplo, al menos con las primeras dos, OMG y Waves, sé que están compatibles en Bybit, por ejemplo, si usted las quiere enviar y en otra serie de intercambios. Y esto de las eliminaciones siempre es muy llamativo porque nos preguntamos en qué se basa un proyecto para poder eliminar o poder listar una moneda, ya que hay distintos enfoques que podríamos tomar en consideración. En primera, Binance dice que ellos siempre están revisando periódicamente cada activo digital que tienen listado. Como ellos califican que tienen un alto nivel de requisitos para tomar estas decisiones, entonces están supervisando constantemente para que esto se cumpla. Y claro, cuando ya hay una moneda token que no está dentro de esos estándares que desconocemos de Binance, entonces pueden llevar a cabo una eliminación de la lista como la que acaban de anunciar. Y hablando principalmente de OMG y Waves, que eran dos proyectos que habían construido algo de comunidad, que tenían ya ocho años, digamos, o que tienen, mejor dicho, ocho años ya de estar por acá. Son de los proyectos más viejos del sector, es muy llamativo. Es como que el día de mañana se eliminarán proyectos que tú has visto en el top 100. Pero veamos algunas de las características que no se cumplen y por las cuales Binance podría eliminar una moneda. Compromiso del equipo con el proyecto, nivel y calidad de la actividad del desarrollo, volumen de operaciones y liquidez, estabilidad y seguridad de la red frente a los ataques, estabilidad de la red o del contrato inteligente, nivel de comunicación pública, capacidad de respuesta a nuestras solicitudes periódicas de diligencia de vida, dice Binance, o sea que ellos están tocando la puerta constantemente a ver cómo está el proyecto, qué están haciendo. Evidencia de conducta poco ética o fraudulenta o también de negligencia. Por nuevos requisitos normativos que existan, por ejemplo, el aviso de que tal moneda resultó ser un scam y por esa razón hay una demanda por acá y por allá. Entonces esos Binance puede eliminarla o tal vez que hay algo regulatorio que hace que Binance ya no pueda ofrecer determinadas monedas. Así como ocurrió con Binance Estados Unidos. Y por último, contribución a un ecosistema criptográfico saludable y sostenible. Entonces, algunos de estos criterios, no se especifica cuáles, no están siendo cumplidos por los proyectos que mencionamos. Así que vayamos a ver el primero, OmisGo. Demos un vistazo. Esto es lo último que ha ocurrido en las 24 horas que acaban de pasar. Vean ustedes la caída que tuvo. La moneda cotizaba 71 centavos, ahora cotiza por 52 centavos. Y si vemos un gráfico histórico, la moneda cotiza desde julio del año 2017. Ya es buen rato aquí entre nosotros. Y vemos que en el mercado del 2018, que fue como ese primer bullrun en cripto, por así decirlo, la moneda llegó a cotizar en 24 dólares. A partir de ahí, la caída fue implacable. Hasta 1.30, implacable, perdón. Hasta 1.30, tocando mínimo de 50 centavos. Imagínate tener una moneda de 23, 24 dólares y que caiga hasta 50 centavos. Pero luego, con el FOMO del año 2021, la moneda recuperó y se fue casi a los 20 dólares. A partir de ahí, fíjate la gran caída y vuelve a estar en 52 centavos, que es el nivel que teníamos aquí entre el año 2018 y 2020. Claro, ha caído más después de este anuncio. Y cuando nos fijamos, pues es un proyecto de 72 millones de market cap. Seguro que estaba por arriba de los 100 millones antes de la caída. Con tan solo 140 millones de monedas circulando y ya el 100% en mano del público. Entonces, a nivel de Tokenomics, claro que nos encantaría encontrar proyectos prometedores que estén en esta condición. Y esta Omis Go, digamos, se cambió el nombre a OMG, creo que también le llamaban OMG Network, algo así. Que se trataba de una capa 2 sin custodia, en este caso para Ethereum. Y sabemos del éxito que tuvieron las capas 2, pero bueno, poco a poco el público dejó de favorecer. Y no estoy seguro si esta es su cuenta oficial, ya que sus sitios web no funcionan, están caídos. Entonces, me baso en la cuenta de Twitter oficial y encontramos esto, ¿no? Que al final lo que tienen son 3,084 seguidores. Estaban siguiendo a 2 y su último tuit fue por allá el 14 de noviembre del año 2023. Y en este tuit fijado dicen... El token OMG cotiza en más de 130 intercambios y tiene más de 700,000 holders. El equipo original ha seguido adelante, siendo posible que OMG se convierta en la única L2 100% gobernada por los poseedores de tokens. Tuvo... No sé si aquí nos presenta detalles de la ICO. No, no nos va a presentar. Pero bueno, básicamente nula actividad. En noviembre del 2023 fue lo último. Y fíjate, prácticamente parece algo... Un proyecto caído. Entonces, si nos atenemos a las calificaciones que hace Binance. Por ejemplo, el tema de que estés activo en tus redes sociales o cuestiones así. O la poca capacidad para poder atraer más seguidores. A hecho de que Binance diga... Bueno, aquí parece que ya no hay ningún tipo de actividad. Entonces terminamos delistando la moneda. Veamos ahora el caso de Waves, que también está en la lista. Y lo de Waves es más llamativo porque es un proyecto que creo que goza de mayor reputación en la industria cripto. O sea, se le conoce de más tiempo. Y la moneda cotizaba en 2.34 y ha caído hasta 1.68. Es un golpe muy importante. Cuando vemos el gráfico total... Esta viene desde septiembre del 2016 cotizando a 16 centavos. Imagínate, en el mercado del 2018 llegó a 15 dólares. O sea, esos mercados eran muy salvajes en cripto. Luego volvieron a caer en torno a 50, 60 centavos. Y en el mercado del 2021, recuerdo que fue muy convulso para Waves. Porque también estuvieron haciendo lanzamiento de monedas. Y cada una llegó a 52 dólares con 30 centavos. Una barbaridad de cotización. Y ahora mismo están a un dólar con 70. Tiene una capitalización de 193 millones. Era una capitalización casi de 300 millones antes de esta caída. Y mira los tokenomics. 114 millones de monedas de Waves. Y ya pues entiendo el 100% circulando. Entonces, estas características y estos tokenomics. Claro que dan para monedas que pueden costar varios dólares de valor. Y uno diría, ¿y qué pasó con Waves entonces? ¿No hay actividad o qué? Y fíjate que, a diferencia de OMG. Esta tiene 244 mil seguidores en X. Es más constante tuiteando cosas. Anunciando algún tipo de evento. Entrevista que tengan por ahí. Y en este caso, Sacha. Quien es el responsable del desarrollo del ecosistema. Publicó lo siguiente. Hoy, Binance ha eliminado de la lista a Waves. No me pregunten por los motivos. Ya que no se han dado explicaciones oficiales. Esto es muy común. Binance no le comunica a los proyectos. ¿Cuáles son los datos específicos? Y aquí, Sacha cuenta una historia. De que conoció a CZ en el 2017. Cuando tenía su primera oficina en Tokio, Japón. Y que le pareció un pensador muy interesante. Y que él tenía un enfoque más empresarial de las criptomonedas. Y que le alegra mucho que les haya ido bien. Que de todas formas, él deseaba que ellos miraban aquello como una colaboración. En aquel momento para hacer crecer todo el ecosistema cripto. Y que cree que hoy Binance ha tenido un giro más al tema comercial y del dinero. Que tanto volumen puede llegar a producir. Y que ya esas colaboraciones constantes que deben de existir en el mundo cripto ya no están. Y que Waze, bueno, va a seguir trabajando con todos los exchanges que estén dispuestos a trabajar todavía. Y que quieran admitirlo en su lista. Entonces, amigos, hagamos algunas conclusiones de esto. En primera instancia, basándome en las palabras que hace el autor del proyecto de Waze. Yo le daría razón en ese último punto. Porque Binance ha listado proyectos memes especialmente por el volumen. Y no necesariamente porque reconozcas a todo el equipo que hay detrás. O lo que están construyendo o haciendo. O al menos en el público general no conocemos a los equipos. Se han dado casos como el de Dogecoin y Chiba Inu en aquel tiempo. Recientemente como Book of Meme o también Pepe. Que pues no identificamos figuras centrales. Tampoco hay como un proyecto muy sólido de fondo. En el caso de Chiba Inu sí sabemos que han dado sus pasos. Pero ustedes me entienden. En general, con el resto de monedas meme. No se ha empezado como aquella gran estructura. Como que digas, estos proyectos son el futuro solana o algo similar. Entonces creo que en efecto Binance vela por su negocio. Y le interesa listar monedas que produzcan un volumen importante. Antes de que si hay o no hay proyecto. Porque si pones a escoger entre mantener un proyecto que anda por ahí regular. O una meme que está fabricando o que está produciendo mucho volumen. Pues obviamente se optará por la meme. Y como es obvio, no significa que todos estos criterios deban cumplirse al pie de la letra. A lo mejor hay unos tres criterios con los que dices. Bueno, no vamos a seguir colaborando. Es muy difícil definir por qué Waves se ha descartado de la lista con alguno de estos criterios. Pero yo supongo que tiene que ver con esa cantidad de volumen que están moviendo. La caída ha sido tan fuerte. La actividad, el volumen, todo este tipo de cosas. Que a lo mejor Binance ya no valora como importante tener esta clase de proyectos. Y estarle dando mantenimiento. Porque siempre producen un costo para la empresa. Entonces, al final, cuando llegas a Binance, te das cuenta de que eso puede ser una ventana de exposición impresionante para tus proyectos. Y creo que es lo que muchos estamos esperando para ciertos proyectos que todavía no han llegado ahí. Porque un listamiento en Binance equivale a que tu proyecto ahora tiene una exposición mucho más global. Y que la compañía ha reconocido un valor en esa inversión que tenías. Sin embargo, ocurre lo contrario. Cuando Binance te deslista, cuando te saca de su comercio, puede ser hasta una sentencia de muerte para cualquier cripto. En ese sentido, yo no veo un gran futuro para Oh My God Network, para OMG. Pero creo que Waves todavía podría defenderse con los proyectos que tiene en desarrollo. Ahora, contarme ustedes qué es lo que ven respecto a este deslizamiento. ¿Eran holders o son holders de alguna de estas dos monedas? ¿O es una noticia que les toma sin cuidado? Nos seguimos viendo con más información más adelante. Hasta la próxima.